Bueno, buenas tardes, Iglesia en el Lugar Santísimo, espero que se encuentren todos muy bien, bendecidos. En el día de hoy les cuento que voy a hablarles de un tema que muchas veces me ha inquietado respecto a los niños, a los hermanos, en las familias, y el Señor ha puesto en mi corazón hablar de esto y espero que sea de gran utilidad para ustedes. Les cuento que hay algo muy importante que sucede en casi todas las familias y es importante que nos pongamos en sintonía con esto y es el tema de cuando hay muchos hermanos o varios hermanos en una sola familia, puede pasar que entre los, no sé, a mí no me ha pasado porque solo tengo un hijo, pero puede pasar que los padres desarrollen afinidad con un hijo en específico, sin esto significar que sus otros hijos no sean importantes y los ame de igual manera. A veces simplemente compatibilidad y esto genera pues relaciones más fuertes y vinculaciones diferentes. Yo les quiero contar hoy sobre la historia de Esaú y de Jacob. Yo sé que todos la hemos leído, todos hemos trabajado sobre ella, pero vista desde el contexto en el que les voy a hablar espero que sea de gran ayuda y de gran bendición para ustedes. Resulta que voy a hablarles sobre la comparación, la importancia de no generar comparación en casa, la importancia de aceptar a nuestros hijos tal cual como el Señor nos los ha dado. No comparar ni en casa, ni con los compañeros, ni con los primos, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando comparamos? Cuando comparamos es haciendo diferencias sobre el desarrollo del uno y sobre el desarrollo del otro, podemos generar competencia entre ellos, podemos generar complejos del uno o del otro. Y podemos generar equipos o alianzas dentro de la misma familia. Y esto no es lo que queremos, porque lo que queremos es tener una familia unida, en bendición, armoniosa, que se apoyen unos a otros, que no crezca envidia en medio de los hermanos. ¿Qué pasa cuando comparamos? Cuando comparamos estamos abriendo la puerta a la envidia y a la competencia. entre hermanos y estamos generando equipos. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en la historia de Jacob y Esaú, sucede que desde que Rebeca fue engendrada, ella era estéril, su esposo oró Isaac para que ella pudiera tener y dar a luz, pero cuando ella supo que eran gemelos, sabía que desde el vientre se estaban peleando y oró al Señor. Y el Señor le dijo en esa oración, que eran dos naciones, que iban a ser dos naciones diferentes, divididas. De cada una iban a ser una nación diferente. Y la nación del mayor iba a ser la bendecida. Era mayor. Entonces, bueno, ella tuvo sus gemelos y cuando nacieron resulta que el mayor era Esaú. Y Esaú tenía mayor afinidad con Isaac y desarrolló una mejor relación con él, mientras que Jacob desarrolló una buena relación con su madre. Esaú era hombre de casa de trabajo, casa de cazar animales, de ir al campo, de trabajar y volver con comida para la casa. Mientras que Jacob era hombre, como dice la palabra, de entre tiendas. Entonces nos damos cuenta que ya aquí de plano había generados equipos. ¿Por qué? Pero ha rezado una promesa sobre ellos, ¿verdad? Sobre el primero y sobre el segundo. Pues bien, cuando Isaac iba a morir, le dijo a su hijo Esaú que fuera a cazar para que trajera, le preparara y él lo pudiera bendecir. Su madre escuchó esta conversación e hizo que Jacob trajera cabritos de los que ellos ya tenían. Ella misma preparó la comida y vino y le entregó a Jacob para que le llevara a su padre. Su padre en ese momento ya era ciego. Entonces, como era ciego, pues no podía ver quién era. Sin embargo, intentó descifrar porque para él la voz era la voz de Jacob, pero al tocarlo sintió las características de Esaú. ¿A qué voy con todo esto? Dentro de la familia debe haber equidad y cada quien debe saber qué lugar ocupa en casa sin esto significar mayor o menor en cada uno, simplemente cada quien lo que le corresponde. En las familias judías sabemos que el primogénito tiene un gran valor y el papel que desarrolla es súper importante. De pronto nuestra cultura occidental no se desarrolla de la misma manera y simplemente es el hijo mayor. Aún así, el hijo mayor juega un papel importante dentro del esquema familiar porque empieza también a ser portador de ejemplo y es el primero. Finalmente, miren, con el primero aprendemos, con el primero soñamos muchas cosas, suceden muchas cosas con nuestro primer hijo. Es una posición diferente. Igual, los que vienen también son muy importantes y cada uno tendrá su función dentro del núcleo familiar y cada uno cumple y viene con las características que Dios le ha dado. Lo importante es que sepamos identificar esas características de cada uno de nuestros hijos y potenciarlas sin necesidad de hacer comparaciones entre ellos. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que es un duro en la matemática y otro que le da sea muy duro, pues no lo compares, no le digas, mira como tu hermano si logra, si hace, si... No, haz que simplemente esa fortaleza de su otro hermano sea de ayuda para la debilidad de éste y que la fortaleza que éste tiene, probablemente la fortaleza de éste sea, qué sé yo, la física, la química y haz que esta fortaleza sea para el otro algo bueno. Y así sucesivamente, hacer que sean un equipo de trabajo. Así tú vas a evitar que tus hijos en muchos momentos sufran situaciones de autoestima baja, en donde sientan rechazo de papá o mamá, que sientan menosprecio y estos menosprecios y estos rechazos llevan a situaciones, que si son constantes, llevan a situaciones mucho más profundas de las que ya hemos hablado aquí mismo, como depresiones, ansiedades, suicidios incluso, porque cuando hay exceso de comparación, cuando no hay una aceptación del ser como tal, esta persona empieza a cuestionarse toda su forma, empieza a cuestionarse si realmente él vale la pena o ella vale la pena, si lo que ella es realmente si aporta en algo a la sociedad o a su familia en este caso. Por eso es que debemos siempre dar palabras de afirmación a nuestros hijos y descubrir esas características de cada uno, potenciarlas. Si tú ves que a tu hijo se le facilitan las manualidades, potencia esa habilidad y llévalo a talleres de pintura, llévalo a talleres de plastilina, llévalo a talleres de modelamiento, qué sé yo, todo lo que pueda intensificar ese don o ese regalo que el señor le ha dado a él o a ella. Si es deportista entonces ojalá mételo en todos los deportes, apóyalo en sus deportes, que sea feliz en lo que es feliz, si es físico cuántico, si es químico, si va a ser astronauta, qué sé yo. Cada uno trae una función distinta, no quieras que todos sean iguales, no todos van a pesar lo mismo, no todos van a medir lo mismo, la forma de nacimiento es diferente, la época y el tiempo en que cada uno nace es distinto y marca una pauta de conductas distinta, nunca van a ser iguales, todos van a recibir la misma educación en casa, pero cada uno viene con un regalo distinto, no pretendas tener hijos iguales y no intentes uniformarlos, porque harías un gran daño, permíteles a los niños, como hablábamos en el vídeo que vimos la semana pasada, permite que cada uno explore su propia fortaleza, permite que cada uno desarrolle su propia fortaleza, no les hagamos ese daño a nuestros niños, porque eso es lo que pasa cuando los obligamos a hacer lo que no quieren o cuando los comparamos, sus metas empiezan a ser las metas de otros y no las propias, cuando los comparamos empiezan a competir con otros en vez de competir con ellos mismos con sus propias habilidades enseñémoslos a superarse a ellos mismos y no a otros, enseñémoslos a ponerse metas propias y no alcanzar las metas de otros, que sean exitosos en lo que a ellos les gusta y no en lo que otros son exitosos, cada uno traemos un propósito diferente en nuestra vida, cada uno el señor nos ha dado dones capacidades, capacidades, inteligencias diferentes y hoy en día tenemos mucha información y podemos capacitarnos como padres para que esos niños y esas niñas crezcan de la manera adecuada, así que no cometamos el mismo error de los padres de Jacob y Esaú, porque al final de cuentas Jacob suplantó a Esaú y robó su primogenitura, compitió con su hermano en vez de desarrollarse en lo propio, su mamá no lo guió por el camino que él debía ser guiado y sus padres en vez de trabajar en equipo desarrollaron una preferencia por cada uno, esta historia la podemos de leer de muchas maneras, hoy el señor me ha mostrado como el comparar a nuestros hijos y como el generar diferencias entre ellos puede hacer que las que los propósitos se desvíen, que los propósitos sean equivocados para cada uno, así que querida iglesia la invitación de hoy es a no compares y busca dentro de cada uno de tus hijos el regalo que el señor ha puesto sobre ellos, les amo mucho y nos vemos en la próxima, bendiciones